Muy buenas tardes parceros, bienvenidos a un nuevo capitolito para el canal, aquí con un nuevo canal de serie Dead Space Remake Muchas gracias parceros por estar atentos a los videos, al canal, a todo lo que traiga en cuanto a contenido, recuerden darle like, comentar, compartir Si les gusta cualquier cosita, como siempre, dale a la cara en el comentario, no olviden suscribirse, no olviden darle a la campanita, no olviden hacer todas las cosas que nos hacen felices Bueno muchachos, nos habíamos quedado en, no me acuerdo en donde, mapa, ok, perdón, perdón, perdón Vale, que teníamos que volver a donde, acá Ok Creo que aquí fue donde quedamos Eh Vuelve a la estación Monorral Monorral Eso es lo que dice, ¿no? Monorral Sabemos que ya tenemos más espacio en el inventario Muy bien Ya podemos desbloquear más cositas Ok, 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 ok Ok, 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 vale Vamos a usar una de estas Olí, no me salió como quería O no sé usarla bien, o algo pasa, pero siempre me pegan con esa cosa Dame más, sapo Bueno, pues igual me dieron Sangre y puedo recuperarme, así que bien Vale Creo que se ve bien Vamos un poquito para acá Allí Creo que ahí está bien Ahí está bien Vale, entonces dice que Olí Oh, my Corre, 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 corre Quieta, quieta, señora Habían dos de esos Hola ¿Cómo estás? ¿Qué te estoy viendo? Zapo Ahí no te veo Oh Oh Ok, atrás Atrás también hay enemigos ¿Es el mismo enemigo que pasó de lado? No lo sé Toma Toma ¿Y qué hace esto? Eso no hace nada Eso es debiluchísimo Oh, sí Es súper Bueno, al final necesitaré subirle la potencia, ¿no? Oh, Lee Corre, 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 corre Oh, my Cara Imbécil Imbécil de la Del ácido Vamos Al menos Al menos Comemos sangre Muy bien Pues Así Eso Bien Cargamos la pistolita El Cash La tienda A ver, podemos hacer algo aquí Creo que tenemos una Ticolo disponible Podemos comprar eso Podemos comprar eso Vale, entonces Visto lo visto Podemos comprar salud Botiquín Con el curativo No lo voy a comprar Porque igual normalmente no lo uso ¿Eso qué es? Autocarga Lleve Esa parte del banco Para ampliar la ruta de mejora Y obtener acceso a una mejora especial Acumulador de calor Acumulador de calor Lleve Esa parte del banco Para ampliar la ruta de mejora Y obtener acceso a una mejora especial Y acá ¿Qué hay? Ah, se lo puedo vender Vender esto Vendido Algo Aquí más puedo vender No Necesito Entonces Comprar 1250 Es que no vale la pena De metralleta Voy a comprar una de estas Y una de estas Dice que me da un acceso único No sé qué será eso Impulsando a la humanidad Empezando por almacenes Artículo comprado Ok Vale Les compré Algo que parece que me ayuda ¿Cómo usarlo? A ver Aquí tengo un banco Al que pueda ir Hacemos una tienda Acá hay un banco Eso es un banco Creo que eso es un banco Eso sería por la de la cámara Por acá Para la izquierda Supongo que aquí está el banco No, quítese No, por aquí no es Es por la otra salida Por la de la Por aquí Eso Para aquí Supone que está esto ¿No? A ver A ver Sí Ábrete Sésamo Oh no O sí No, ya ni sé No, eso no es un banco A la A ver Vámonos No tenemos nada de munición Para nada A lo bien Y eso que me he mejorado Bastante La La metralleta Ok, ok, ok ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oigo ruidos extraños Todos los sistemas en marcha Bloqueo Logro desbloqueado Capítulo 4 Perfecto Bien Bien Lo metemos Y nos vamos Vamos Eh Navegar Estoy ahí Y tengo que ir al puente Nos vamos al puente ¿Seguro que quieres viajar al puente? Sí Es lo que me dicen Realmente yo no es que quiera O no quiera Me dicen que tengo que ir al puente A ver ¿Cómo va el sistema mío de De esto? ¿Esto puedo usarlo? No Esto es para usarlos Pero para ampliar O sea que cuando esté allá Puedo usarlo ¿No? Bueno Creo Si por acá que tengo El puente Ok Eso no sé Para qué sirve Misiones secundarias Métodos científicos Y verlo Logramos a Nicole Oh Vale Tenía misiones secundarias Y no sabía Buenas Soy nuevo ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí? Vale Se lo pongo por aquí Pero consultaré los informes De la nave Pienso obtener respuestas Esto Eso no puedo cogerlo ¿O sí? No Hay algo abajo Que me puede ayudar Y no me dejan cogerlo Injusto Sí Injusto Me parece Very injusto Estos puntos de grabación De ese juego Son loquísimos A ver Me ponen a grabar Estando al lado de enemigos Y cuando reaparezco Me están absorbiendo Hasta el alma Poco loco ¿No? Ok Buenas Hacia allá En el refugee ¡Uli! ¿Qué es eso? Uy ¿Quién eres tú, amigo? ¿Me va a salir siempre Que intente pasar ¿O qué? Hola ¿Ahí hay cuerpo ¿Qué? ¿Está loco? Va, cuerpo inútil Te tiro contra eso Ok Tenemos El señor Babosa Gigante De enemigo principal O enemigo importante Por lo menos En el juego Vale Tienda Voy a ver ¿Qué puedo hacer En la tienda Con estas cosas Que acabamos de comprar Muchachos? Sabemos Que Inventario Aquí Puedo hacer algo Con esto Ah, no Mentira Eso es para comprar Qué tonto Es lo mismo Que hice ahora Entonces Nada Esto es una tienda Esto no es el ¿Cómo se llama? Bueno Lo que me permite Mejorar Eso me permite Es comprar Nada más Nah Escenario Gigantísimo Ya saben Qué pasa El chiste Se cuenta Solo ¿No? Ok Sí, gracias Seré muy amable Amiga Necesito Acceso Nivel 2 Alguien Me puede ayudar Yo Mientras se destruye El mundo Intento coger cosas Así soy yo ¿Por qué? Porque no tengo nada En el momento De enfrentar Un enemigo ¿Cómo lo voy a enfrentar Si no tengo Absolutamente Nada con que enfrentarlo? Curioso Curioso ¿No? Curioso Curioso Tengo una bajada Aquí Es esta ¿Vincent? 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 ¿Vincent Bangkok? Bueno, aquí no podemos hacer Absolutamente nada Así que la única opción Para abajo Para allá Vamos a grabar Insisto No es porque Consideré que sea difícil Es porque Los puntos de grabado De guardado De control Son asquerosos Y me dejan Media hora Antes de donde estaba Así que No me conviene No me conviene No me conviene Vamos Abrimos Hola Soy yo ¿Qué te pasa? Wow Sí Oh, qué bueno Ah, es Chen Sí, mira Mutó Chan chinchón Me acabo de inventar Un chiste, muchachos ¿Cómo llamar La carne más barata De De China Chan chinchón El chanchinchón Salchichón Un chiste ahí Bobo, pero Chiste inventado Lo pueden usar, ¿ok? No voy a ponerle Derechos de autor Así que lo pueden usar Ahí veré la cara A ver, yo nunca le aviso La cara al señor Amigo Vamos Ok Podemos todo esto Nos sirve Registro textual No Eso no me sirve para nada ¿Qué pasa? ¿Qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Dime Ok Los sistemas de administración Sirven de poco Podríamos redirigir La energía Tendría que Arreglar las cajas De derivación Recuperar los cañones De lesa Bien Perdón Segundo, muchachos Vale Puedes volver a activar los ascensores del atrio Desde la zona de seguridad Ok Ok Dale, pues súbamelo No me digas, no me digas Algo grande he escuchado No, pues será que no vi una sanguijuela gigante por ahí Bueno, fuimos Nivel 2 Bien Vale De aquí empieza la aventura Y el ching chong chong se fue Vamos Vale Autorización 2 Aquí pasará algo O no Acá ya tenía unas cosas que podía coger Aquí, que era nivel 2 ¿Dónde era? Era uno de esos lugares Ah, están allá Ey Es esta Estas creo que son nivel 2, ¿no? A ver Ah, nivel 3 Qué rayos What the heck Pero amigo Uy, corre Corre Él no puede pasar por ese hueco igual que yo Vale Vale, bye Hola Hola, no puedes pasar por el hueco Que te lo hice Vas a tirar algo Vas a tirar algo que lo sé Ah, lo sabía Sapo Te tengo en tu glitch Te encontré un glitch, ¿ok? Ay, corre Corre, 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 corre Ah, eso es para defenderme Vale Ya entiendo un poquito más esa arma Pero a ver El gordo no me lo voy a ir Eso Toma gordo Muérete Incinérate gordo Sigue vivo Estos mamás Ah, no Ya murió No, se ha muerto Ahora sí Te fuiste Ay Se le cayó una pierna Vamos a la otra pierna Ya te moriste Dame algo Dame algo, gordo Ay, se fue Gordo, ni para acá Ay Me llevo un trozo de carne Tú ya más bien Eh, gordo no lo puedo coger Ah, sí Ah, sí Me dejó dinerito Muy bien, muy bien Muy bien Muy bien No era lo que esperaba Pero sirve En este momento estoy literal A cero de Cosas Vale, entonces Él me dice que es por Allá Ya lo sabemos Eso es Nive Perfecto Autorización confirmada Muy bien Me gusta Me gusta Sí, no me acuerdo Si acá había algo Autorización 2 Que necesitaba No recuerdo Creo que no Solo lo hago para descartar Muchachos Porque igual Necesitamos cositas Estamos bastante flojos De utensilios De utensilios Allá hay un nivel 2 Que puedo entrar Voy a entrar Porque es secundario Hacia el fondo Hacia allá Al fondo Vale Es ese cuarto allá Es posible Que me salga algo Por aquí Vamos Sí Eso Eso Muy bien Muy bien Me gusta Me gusta Eso Eso Más Más municiones Eso Muy bien ¿Ven? ¿Por qué es importante Usar? Nada Eh Hay otro Nivel 2 Para acá Cerca Cambiar Planta R Ah bueno Bueno pues igual Esto era lo único Que había En el nivel 2 En este nivel El punto 2 Bueno Me va a salir algo Comprar No voy a comprar nada Y desbloquear Pues nos vamos Ahora sí No sé si lo que Ataqué Lo que maté Ahora Ese monstruo Gigante Era el que me sacó Los tentáculos Que lo que me sacó Los tentáculos Parece ser más grande ¿No? Control de ascensor Activar los ascensores Bien Bien ¿Qué tal? ¿Qué tal? Esto es un mutín La efigie debe entregarse a la iglesia Puesto lo que cueste Por favor ¿Qué dices? El Sibur está en crisis Nos has aislado Por el artículo 5469 De la ley marítima Yo el doctor Terrenceke Declaro El capitán Benjamin Mazayas Incapacitado Verá que yo le iba a poner Le iba a poner Español latino Pero se me olvidó Que no sé si se pueda Ay bien Ya podemos mejorar más el traje Salud Zona de estabilización Occión de duración Daño por La cortadora de plasma De plasma Es importantísima Capacidad Rifle de impulsos La tengo al máximo de daño Lanzallamas Daño Vamos a ponerle algo de daño A la lanzallamas Por lo menos Un poquito El rifle es el que más uso La verdad Capacidad Capacidad Más capacidad Y más daño A la pistola Que es la que más uso Normalmente La verdad Es que me había quedado Sin munición Tal vez si me lo preguntan Es la que más uso Ahora sí Ahí Que había aquí Algo aquí Ya activamos los ascensores Ahora sí Nos fuimos Eso de aquí Bien Y al otro lado ¿Qué hay? Ahí Aquí no hay nada Ah, sí También Ah, vale Vale Esa me dice que es para El otro ascensor Es donde tengo que ir Y aquí es opcional Creo Le faltó poner un poquito De música Para hacerlo más ameno ¿No? Ok ¿Qué dice? Sí Así acá no es Esto es secundario Muchachos Cien por ciento Vale Necesito una seguridad Súper fuerte Allí para poder pasar Eso lo puedo dañar No Aquí podemos guardar Perfecto Pues guardamos Igual Pierdo Y me dejan Desde el principio del juego Así que nada raro sería Vale Eso 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 Muy bien Muy bien Me gusta Me gusta Me gusta Ok Uy Hola ¿Cómo estás? Todo bien ¿Y tú? Ay no Malditos bichos Ay no Toma Toma Ya te moriste Ya Conchale ¿Y vos qué? ¿Me vas a dar algo? Eso Bien 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 Muy bien Bueno Vamos a trabajar por ahora Con esa así Que no sé para qué sirve Ok Cuchillas Abrir Bloqueado Eso para acá no es Todo esto es secundario Secundario pero al límite Secundarísimo Secundario al límite A ver Algo más por acá No Y ahora sí Puedo Hundir el botón Este Es para Para que se active Lo del fondo ¿No? Las cuchillas Me imagino Yo creo que las cuchillas Se activa Y el del fondo Se activa ¿No? Ah bueno Yo no sé No Esto hasta era lo principal Yo pensando que era secundario Secundario Nunca Volvemos a grabar ¿Por qué? Porque sí Ya Se acabó Porque sí Vamos Dale Pero huy Se quedó pegado Imposible determinar El nivel de autorización Anulación de seguridad General necesaria Eh ¿Y eso qué es? Una cabeza Bueno Entonces parece que sí Teníamos que hacer esto Parece No sé Porque igual me salieron Bastantes mensajes Me salieron bastantes mensajes Que no tendrían sentido Salirme Si es secundario ¿No? Ah No Eso tal vez No Vale Entonces Ahora sí Acá Arriba Ah Hay varios pisos Al piso 2 Tengo que moverme Vamos al piso 3 A ver qué pasa Sí, sí, sí Si me pueden dar más cositas Me sirve Y en el otro lado Yo podía ir a varios pisos O solo tenía un piso No lo sé A este piso Por lo menos No va a ser principal Así que Sabemos que van a haber cositas No sé si enemigos Ok Ok, 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 ok Ese grito What's happening? The fuck is happening here? Buenas Buenas Yo ya vine acá A ver, solo por descartar No No, yo no he venido acá Está 100% gratis Sí Wow Henry Propio ritual Sí, ahí está Soy un poco creyente No te voy a mentir ¿Qué significa esto? Que la uniología trama algo? Esto se ha cerrado Ok, este Este lo puede abrir Ah, es este Bloqueado Vale Que no sé Si lo puede bloquear Por acá adentro No creo, ¿no? No Estoy gastando balas A lo tonto Abre Un laberinto ¿O qué? O esa es la idea Ok, 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 ok Bye Bye, amigo Lo que me están diciendo Es Ah Tengo que pasar con cuidado Tengo que pasar cuando no estén los rayitos Perfecto Lo capto Lo capto Ah, te moriste también Bye Véngase, véngase Y le tiro el Este Toma Te mueres Te mueres también ¡Ay! Si no, Chucky Bebé Te mueres, bebé Quédate ahí Eso Todo muertiño es Muy bien Me gusta, me gusta, me gusta esa parte Primera vez que el juego me ayuda Primera vez en mil veces Eh Ok, ok, ok Ok, se viene Se viene otro por allá Ok, 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 ok Bye 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 Hay otro Pues muy bien por el juego, ¿no? Que me están ayudando Muy bien Ah, no La verga Me mataron Ah, no Ah, bien enemigo, eh Qué rata Te pillaron, sapo Y acá hay otra cosita Pero es al otro lado Voy a coger esa acá primero Eso Eso Solo porque necesito salud, la verdad Salud y más cositas Venga, esto aquí está Esto aquí puedo coger, ¿no? Venga, para acá Dinerito Muy bien Ah, es que todos esos se tostaron Para la electricidad Vale Ah, el gordo Uy, el gordo Corre rápido Corre rápido Ese coso activo Y no se desactiva ya Se quedó ahí No Toma Un gelado Eh, bye Un gelado ¿Qué tengo que hacer? Algo tengo que hacer con estas cosas Porque me las están dando, ¿no? Un gelado Ah, se las puedo tirar, ¿verdad? Ey, no Congelado Vamos Eso Ahora sí, tíramelas Tírame tus cositas Tírame, tíramelas Tírame tu cosa Dame tu cosita Ah, ah Dame tu cosita Que me des tu cosa Sapo Tírala, tírala Toma Oh, como que le valió Pinche Nada, ¿no? No Pero, ¿qué haces, boludo? Que sos tonto Me tocó matarlo Porque no me va a quitar toda la sangre aquí también Tírala, tírala Ey Toma Oh, sí le vale Ya le quité un brazo Tíramela, tíramela, tíramela Así preparadísimo Eso Tómala Ay, sí puedo matarlo con eso Qué bien Yo no sabía Gracias Lo siento, amigo Moriste con tus propios ataques Iba a gastar más munición de la que debía La verdad, pues Me salió bastante bien Y esto aquí, ¿qué? Eh Y esto aquí, ¿qué? Ok Entonces Sí, eso es lo que tenía que hacer Obligadísimo ahí, ¿no? Vale Ten cuidado con qué Tengan cuidado con qué Tengan cuidado con qué me ha dicho De aquí me van a salir enemigos ¿No? Obviamente me van a salir enemigos ¿No? ¿O no? Pues no Esa puerta sigue cerrada Sí, cómo no Acá Ahí ya entramos Vimos lo del ritual No sé qué tal No hay nada que hacer El mapito ¿Qué me dice el mapa? Solo hay una parte que está cerrada En esa parte no puedo hacer nada Vale Voy a seguir Dime Así Ok No hay nuevas formas A partir del tejido muerto Hay una cepa que infecta a los cadáveres Y las demás Generan más cadáveres que infectar La basura orgánica de las paredes También es tejido muerto La tripulación creía que era un intercambidor de hábitat Isaac Voy a ejecutar un par de diagnósticos Creo que se está extendiendo Gracias Gracias por el informe Pero no, no necesito Señora ¿Hala completado? Bien Nos retiramos Los diagnósticos igual no abren la puerta Esta, ¿no? Esta puerta como se abre No sé si tenga que recibir algún tipo de acceso Mayor Simplemente la cosa nunca se abrirá ¡Ey! ¿Qué pasa? Sapo ascensor, ¿eh? Yo quiero ver algo, muchachos Quiero ver si el otro ascensor Tiene Piso 1 y piso 2 Tengo esa duda Pero Vamos a hacer una cosa No se van a tragar eso Voy a Pausar por aquí Y ya vengo Cuando ya estemos arriba ¿Vale? Ya vengo Pues listo, muchachos Ya fui Hice la comprobación Y efectivamente Solo tiene un piso La vamos a activar Y él simplemente me lleva al lugar donde está O sea, no hay otra opción No es como que te pueda elegir Aquí tiene 3 pisos Y en el otro tenía un piso directamente No tenía nada más A ver ¿El otro lado? Ok Buenas ¿Hay alguien aquí? Esta musiquita que siempre ponen ¿Por qué tan, tan, tan brusca? Ponen mil veces esa canción Esa musiquita de fondo Y no pasa nada A no ser que sí pase Pero no sepa Ese es Chang Chang Chinchong ¡Holy! Ok, ok, ok ¡Ciérrate, ciérrate, ciérrate, ciérrate Eso, ciérrese, ciérrese Perfecto Eso, gracias Me llevo esto Por si algo Ahí Ciérrate Eso es para allá Eso es secundario Bien Todo lo que sea secundario Es de nosotros ¡Otra arma! ¡Wow! ¿Pero qué es eso? Eso es una cocedora La cocedora 3000 Ah, y me dieron cartuchos De cocedora Ok, ok Pero vamos a ver esta belleza Directamente digo que La motosierra no me gustó ¿Y esta cosa qué es? Esto, ¿qué hace? Mantener Disparo principal Cortadora de asteroides Un proyector de energía Presado Lanza un rayo Letal continuo Ok Entiendo Entiendo Simplemente Tira rayos ¿No? Sin más Ok, ok Hola Hola, ¿cómo estás? Hola ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Es momento de usar Mi rayo letal Oiga, letal Pues Letal como tal letal Si es Pues Mentira Tan letal Tan, tan, tan letal No Pero O sea, definitivamente Es mucho mejor Que la Que la cortadora esa Esa cortadora es lamentable Eso no hace nada No voy a abrir nada No voy a entrar a ningún lado Hasta Ver todo lo que haya por aquí Ok, ok, ok ¿Quién se vino? Es música Si vino alguien Ah, el bebé Hola, bebé Hola, bebé Hola, bebé Uy Alguien atrás Alguien atrás Alguien atrás Corre, corre, corre Veo Escucho Alguien atrás Un tipo babosa Ey, ey, ey Ay, velo, ve Bebé ¿Por qué tan agresivo, bebé? Bebé Dame algo, bebé Agresivo Bebé demoníaco Bebé del demonio No sé si un bebé del demonio Aquí tengo que hacer algo Pues no lo voy a hacer todavía Porque todavía estamos cogiendo cositas Aquí no hay nada Aquí arriba No hay nada Vale, esta es la única puerta A lo que tengo que ir es al centro de mando De que se va al fondo Y eso es secundario Obviamente Inventario lleno ¿Para qué me estás contando? Ay, no ¿Y ahora qué? Pues recuperemos un poco de salud ¿Sí? Y vaciamos Sí, pues toca Toca porque O sea, el resto es obligatorio Que tengo que tenerlo Eso Dañadito se va Y ese dañado Creo que daña Una puerta que está afuera O esta Una de estas dos puertas está dañada Creo que era esta Si no me equivoco Sí, perfectísimo Esta puerta está dañada Vamos Vale, salud Buenas ¿Alguien aquí? No, todo está lleno ¿Qué me estás contando? Los nodos Muy bien Una y dos Que se vacíe Y cogemos esta Ahora se vacía Llenamos esta A tope Ahora ya nos queda espacio Para La hora que teníamos afuera Afuera teníamos una de salud Tenemos espacio ya, ¿no? Eso Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Vale Perfecto Abrimos Ahora sí Lo que nos queda por hundir Es lo que está al frente Ese inventario se llena con nada Bueno La verdad es que también tengo bastantes cosas, ¿no? Y esas cortadoras Estas cortadoras Las voy a botar Porque es que esto Sí, yo no sé si al final será fuerte Y no la estoy usando O sea, al final Al final No sé Calibra Calibra Tres cañones Tres cañones Calibra Ok, buenas Son murciélagos gigantes Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre Uh Quieto, quieto Quieto, quieto, quieto Juego 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 para todos Eso Más juego Si quieres más juego Te hay más juego, sapo Ey, sé criatura del demonio Eso Bueno Calibra Tres cañones Del SDA Esta gente Está loca Aquí no había entrado Ah, eso estaba desactivado Creo Vamos Bien Banco Eso Perfecto Ahora sí podemos vender En el banco Ah, no Aquí no puedo vender O sí Salud Vamos a ponerle un poquito de salud Porque nunca le ponemos salud Ay, sí, ¿no? Aguanta más Esto que hace Duración de estabilización Es una de estabilización No sé para qué es El rifle Vamos a ponerle algo más al rifle La metralleta Que la que más uso Y ahí se nos abre Creo que los nudos También hacen espacio En el inventario ¿No? No Ok Vale Tengo que llevarme eso Obviamente La pregunta es la siguiente ¿A dónde tengo que llevar eso? Bueno, 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 bueno Empezamos con sus cositas raras Aquí que no entiendo Esto aquí no es para meter nada Calibra tres cañones Del SDA Vale Pero si los cañones Son esos grandotes, ¿no? Estos son cañones Venga, venga Yo vengo acá Esta es la base Sí, sí, sí Ok Ok, no puedo usarla Está bloqueado Vale, no pasa nada Vamos a usar los tres cañones Pero es que ni siquiera Sabes cuáles son los tres cañones No No sé Esta cosa magnética Monitorización ¿No tiran algo para aquí? No Aquí no Aquí no Aquí no Aquí no Monitorización Aquí ya subimos Aquí ya subimos ¿Pasa algo si le disparo? No Bueno Bueno Bueno, entiendo Se tiene que meter ahí, ¿no? ¿No? Eso no hace nada ¿Eso por qué me pone para cogerlo? Es que Por algo me pone eso para cogerlo ¿No? ¿Para qué? Es la pregunta ¿Para qué? Calibra tres cañones Pero calibra ¿Cómo que calibra? Ah, vale Tengo que devolverme Y subir Parece Creo No me tengo que volver Y subir ¿No? Es más o menos Lo que me pone Arriba Vale El piso uno Sí, señores Sí, señores Ok, ahí lo hice en el mapita Tengo que subir Buenas Ah, está al otro lado Y ahora tengo que Seguir subiendo Nivel tres Tengo que ir arriba Creo Porque esto me sube Creo A ver Imposible determinar El nivel de autorización Anulación de seguridad General necesaria Al final Ni es por acá No sé Oh, sí Al fondo Vale Esa puerta Está bloqueada antes Pero antes de todo Voy a grabar Sí, voy a grabar Voy a grabar ¿Dónde tenía el punto de grabación? Por aquí lo tenía, ¿no? Aquí Voy a grabar Porque he avanzado bastante Bueno, no Noto como tal Pero sí Desde que salí allá He salido De bastante lejos Así que sabemos Que ya la puerta Grandota La que está al fondo Se abrió Antes estaba cerrada Y tiene que ser allá Obligado Buenas Activamos Sí, activamos Y esta es la que me lleva A la planta cuatro Planta cinco Perdón A la planta cinco Porque estamos en la cuatro Y aquí No sé Sí Efectivamente muchachos Será por acá No le dimos nada mal Lo hicimos bastante decente Voy a avanzar un poquito más Oh, un segundito muchachos Un segundo Un segundo Eso muchachos Qué pena Problemitas con la cámara Bueno, con la cámara Como siempre les digo No es la cámara como tal Sino un aparato ahí Que El Coso que no le he cambiado Vamos Ok Movete Me imagino que es a estos puntos A los que debo llegar Ok Tenemos para recuperar Oxígeno Muy bien O sea que me dan En teoría La manera de explorar ¿No? Ah, no puedo subir más Vale ¡Holi! Pero, pero, pero ¿Qué es esto? Asteroides Destruye Asteroides Para calibrar Vale Destruye Asteroides Para calibrar No entiendo Se lo destruya, ¿no? Es claro ¿Eso qué es? Drie Drie White Ey, pero Un bicho de esos También Fastidioso Que eso Ey, amigo Pero Fastidio de la vida Ya No jodas No jodas No jodas Joaquín bebé Uy, ese es mío ¿Eso es mío? Oh, no, no Vale, entonces Ay, qué fastidioso Saló bien Eso que es Vale, eso no es nada Vale, entonces Me toca un deal Sincronizando Sistema de blanco Oh, vale 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 Vale, perfecto Fácil, fácil, fácil Es que siempre tengo Un poquito de retraso Muchacho, me cuesta Voy Voy bien Bien, 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 bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien Vamos Con este Eso Vamos Eso, ahora me falta Uno Olí No sé si me dio Era este, ¿cierto? Este Tenemos uno Vamos, uno aquí Otro aquí Otro aquí Otro aquí Otro aquí Vamos acá Perfecto A ver Este mapa ¿Dónde queda ahí? Ajá Vale 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 Voy 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 Vamos Llegamos Bien Ay, qué bien Eso me estresa Estar en esa cosa La verdad No es por nada Muchachos Pero a mí me estresa Estar en el vacío Bueno, pues, parceros Yo creo que por aquí Vamos a ver el capitulito De hoy Espero les haya gustado Recuerden darle like Comentar, compartir Si les gusta, cualquier cosita Como siempre en la caja En el comentario No olviden suscribirse No olviden darle a la campanita Para que les llegue la notificación De todos los videojuegos Que traiga el canal Vamos a ver ¿Qué dice esta gente? Ok Gracias muchachos Cuídense mucho Chaos No olviden de suscribirse